Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Scorpio. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar, en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura, que tendrán mensajes maravillosos de amor para todos vosotros y con mucha esperanza. Gracias a todos los que habéis llegado, os doy la bienvenida, gracias por vuestros likes, suscripciones, comentarios, sobre todo porque me encantan y siempre que puedo respondo. Y gracias a todos los que me seguís desde el primer día, gracias de corazón. Y para todos aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona vuelva o esté contigo para siempre, con un compromiso yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción, me contáis lo que os sucede y yo os ayudaré a materializar vuestros sueños aquí y ahora, sin esperas de años, amigos míos. Y bien, Scorpio, voy a pasar a tu lectura, voy a utilizar cuatro barajas, dos de ellas son mis oráculos que están basados en el tarot y nos darán toda la información sobre tu persona o si quieres encontrar alguien nuevo porque habrá mucha revelación de secretos. Con mi oráculo de 120 cartas nada se puede ocultar, amigos míos. Y lo primero que haré es sacaros unas iniciales para vosotros. Vamos a ver, Scorpio. Y estas, la O, la D, la V, la J, la B y la G. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de vuestra persona especial. Y Scorpio, tengo muchas ganas de hacer vuestra lectura, siempre son muy intensas. Quiero recordaros, amigos míos, que mis lecturas son atemporales. No importa que las veáis ahora o dentro de seis meses, aunque las estoy enfocando para esta semana de mayo, la próxima y los siguientes tres meses. Y qué es para todos si todavía no has encontrado el amor y quieres saber qué te depara el futuro o en este presente. Tienes ilusiones también en tu trabajo y en otras áreas de la vida. Estás aquí por un alma o llama gemela, por tu ex. Puede que te hayas casado con esa persona y ahora estés distanciado. Puede ser tu pareja o una persona con la que estés chateando en la distancia o alguien a quien amas desde hace años. Vamos a saberlo todo. Y lo primero que haré, Scorpio, es invocar a Dios, a mis guías espirituales, a mis ángeles y mis arcángeles, para que me den para ti, Scorpio, luz, verdad y justicia. Y también unión. Siempre lo pido para todos vosotros. Aquellos que escuchéis estas lecturas, vais a recibir bendiciones. Yo se lo pido siempre a mis ángeles. Bien, Scorpio, voy a empezar a preguntar qué os depara en el amor en esta semana de mayo, la próxima y primavera, verano, amigos míos. Qué le depara a Scorpio en el amor en esta semana de mayo y los próximos tres meses para Scorpio. Sois tan profundos como el océano. Y ya sabéis lo que me encantáis, porque la maravillosa carta del seis de copas, que me habla de almas, llamas gemelas, las vidas pasadas, la adoro. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? Scorpio, ¿qué le depara a Scorpio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? Amigos míos, habéis visto cómo ha saltado esta carta. No estaba concentrándome, quería que las cartas hablasen. En este momento estaba pensando Scorpio y el amor. ¿Qué es lo que debemos de saber? Y esta primera carta, amigos míos, chacra raíz. Si no lo conocéis, está asociado a nuestros genitales. Por tanto, me hablan de la pasión y el fuego que esta persona siente por ti. Aquí hablo de la hermosa energía Kundalini que está enrollada como una serpiente en nuestra columna vertebral. Y mirad a esta chica que la tiene como un tatuaje. Lleva una antorcha y ella, todo su reflejo con este pelo también pelirrojo. Hay mucho deseo, tanto por tu parte como la de tu persona, de estar juntos íntimamente, Scorpio. Muchos sentimientos ocultos. Cuando yo ya he tocado las cartas, sentía que a veces saltan más rápidamente y está tu persona callada. Siento que quieres saber de ella, que no está hablando lo suficiente. Decidme en comentarios si tenéis tatuajes. Puede ser una serpiente o algo que os defina, que haya marcado vuestra vida. Vais a hacer las meditaciones como esta chica, para abrir todos vuestros chakras. Son todos importantes porque todos nuestros puntos energéticos en el cuerpo nos ayudan en algo. Pero el chakra corona es por el cual nosotros recibimos toda la información del universo, de las estrellas, de Dios. Gracias a Él, Dios nos comunica lo que debemos de hacer, sí, porque nos van guiando, Dios y nuestros guías espirituales. Aquí hay mucho deseo, pasión, ganas de cruzar montañas y océanos para estar con Él o con ella. Y almas y llamas gemelas también, porque es que yo ya estoy sintiendo el fuego, amigos, de las llamas. Quiero que os conectéis con la naturaleza y con todo vuestro interior. Y si tenéis mucha energía, que sea libidinosa, instintiva, sensual, la transmutéis, si no estáis ahora mismo con alguien, para crear algo. Puede ser material o ayudar a los animales, a las personas, a que la naturaleza tenga sentido, porque forma parte también de nosotros. Primera carta, chakra raíz. Scorpio, que quiero que me digáis en comentarios cuántos tenéis fantasías con esta persona, porque es lo primero que él siente o ella. Es la primera carta. Yo me guío mucho por lo que me dice. Pasión, secretos y emociones que están escondidos. Scorpio, ¿qué le depara a Scorpio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? Scorpio, amigos míos, tengo aquí la carta de un cinco de espadas. Estoy hablando de acuario. Aquí hay personas, mirad. Esta persona es como si te estuviera viendo aquí, completamente encendido por ti y al lado de este cinco de espadas. Tened cuidado porque hay energías que son muy combativas, competitivas, amigos míos. Personas que ocultan secretos. No, no es tu persona. Yo siento las energías de las cartas. Es alguien que puede ser un amigo, familiar, una persona, compañero del trabajo, que esté escondiendo intenciones y que quiera también, puede ser en algunos casos, tener una relación secreta con tu persona. Al lado de esta carta, tengo aquí pasión. Puede haber alguien más en esta relación. Quiero que, como os digo siempre, esta energía la mantengáis aparte. Confiad en vuestro instinto como el chakra raíz y en vuestra intuición porque, como el fuego, está representado por bastos, amigos míos. Confiad en lo que sentís. Aquí, con esta carta, el primer signo para vosotros, acuario. Aquí, con esta carta, el aire, alguien que mentalmente utiliza mucho su parte más racional, quiere veros alejados de esta persona. No le importará hacer cualquier cosa. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para Scorpio? Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? Scorpio. Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? Vamos, amigos míos. Transformación. Me encanta. Creo que ha salido muy pocas veces esta carta. En la base de la baraja, sí. Pero que haya saltado, no. Y aquí tengo la muerte. Una de vuestras cartas. Es maravilloso. No os asustéis, amigos. Porque, como estoy sintiendo en muchas tiradas, nuevos tiempos están llegando. Y para ser esta mariposa hay que hacer una gran transformación. Dejar lo que fuimos. Y también ese pasado que se os atormenta, os angustia. Y tenéis, incluso pueden ser resentimientos o reprocháis algo. Lo dejaréis atrás. Ahora plantaréis en tierra nueva. La carta de la muerte. Número 13. Scorpio. Dejar atrás el pasado. Olvidar las malas experiencias. Reinventarse. Conviértete en un nuevo yo. Ambos atravesáis una etapa de nuevos descubrimientos. Es hora de renacer. A ver, en la carta original de Raider White, amigos míos, hay un caballo que es blanco con un esqueleto y que viene arrasando con todo. No tiene piedad. Y no, no es porque vaya a suceder nada trágico. Al contrario. Sino porque es hora de deshacernos de todo aquello que nos estaba molestando. Que no nos dejaba tener una nueva vida. Es una carta maravillosa. Ahora, si veis el número 13, es que a vuestra vida están llegando cambios impresionantes. Y yo lo sé. Porque llevo atado a este número hace muchísimos años. Y cada vez que lo veo sé que tengo que hacer cambios. Tomadlo como una señal. Tu persona y tú vais a dejar atrás lo que sucedió. Si hubo conflictos, malos entendidos, personas que obstaculizaron vuestra relación. Ahora aquí está para empezar de nuevo. Este es el ciclo que os espera. Maravilloso. Vengo aquí. Bueno, tenéis la tarjetita, amigos míos. Scorpio. Un nuevo comienzo. La carta. Mirad, amigos. Es que os lo tengo que explicar más a fondo todavía. Chakra raíz. Hablo de genitales y órganos. Mucha sensualidad. Ganas de hacer el amor. La carta de la muerte que está en la sefirá de Yesod. La número nueve que me indica también que hay finales de ciclo y que se acerca otro. Y que va a ser muy material cerca del número diez donde está Malchul, la tierra. Y donde está el arcángel San Gabriel. En este nueve, junto con la luna, que os da la visión, dones y capacidad de tener sueños premonitorios, de saber lo que os va a pasar. Quiero que os guiéis por este arcángel y lo que sentís con vuestra intuición. Algo grande está a punto de suceder, Scorpio, para ti. Y tu persona, con la luna aquí presente, me habla de su gran líbido. Instintos sensuales. Arrebatadores. De cuánto ha disfrutado, si son charlas sensuales contigo o si habéis ya estado juntos intimando también. Y si no lo habéis hecho, se viene un gran huracán. Explosión de sensualidad y de amor para vosotros. Scorpio, estoy ahora con muchos mensajes que me están llegando. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos tres meses. El carro, cáncer. Tengo cuatro cartas, Scorpio, de 120 y no doy la vuelta porque no quiero saber lo que hay en la base de la baraja. Y tengo dos arcanos mayores. La muerte con el número 13. Quiero que me digáis si alguno de vosotros nació el número 13. Es el cumpleaños de alguno de vuestros hijos, de vuestros padres. Es que es un número muy importante. Y aquí tengo otro. Un 7 con el carro. Cáncer. Lo que se está aproximando. Como yo os he dicho. Esta persona viene a estar con vosotros. Ha despertado. Porque el carro es una carta muy espiritual. Que está en la sefirah de Neshach. Que significa victoria cabalísticamente. Vais a superar retos y obstáculos como veo yo aquí. Que sean de personas o de países, diferencias, culturales, de edades. El carro se desprende de todo lo material para iniciar un nuevo viaje. Puede que haya movimientos. Que esta persona venga a buscaros. O que os diga. Toma un avión, un tren, un barco. Pero ven hacia mí. Vamos a estar juntos. Aquí hay dinamismo y aventura. Y el universo, las estrellas, como en el personaje del carro, están con él. Como con vosotros ahora mismo. Mirad a esta chica. Que está en otro planeta. Y está viendo que hay algo grande. Como si se acercase hacia ella. Y no tiene miedo. Estáis protegidos, amigos míos, por las estrellas y los ángeles. Eleva tu energía hacia el universo para conectarte con la divinidad superior. Tu vibración espiritual te abrirá los caminos para encontrar respuestas. Y reunirte con tu gemelo, el carro. Avances y sucederán pronto. Porque el carro va muy, muy lanzado. Si esperabais que reuniros con él o con ella, está aquí. Dispuesto a comenzar esta nueva aventura. Llena de pasión y de amor. Amigos míos. Qué tirada. Y tengo aquí, voy a poner cáncer. Se está aproximando tu persona. Te siente como en este espacio espiritual donde sentís que vuestras almas se pueden tocar en esa quinta dimensión. Y también a través de los sueños. No debéis sentir miedo. Tenéis que tener un balance entre lo que es el mundo material y el espiritual, el cielo y la tierra. Y ahora más que nunca, como en el carro, sobre vuestra cabeza y como si tuvieses un aura alrededor, está llena de estrellitas. Y de guías espirituales y de guías espirituales que os está mandando mensajes. Y de guías espirituales que os está mandando mensajes. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? Dar placer desde la primera carta, Scorpio. Vosotros que sois muy apasionados, yo ya podía sentirlo. Os he dicho, hay muchos secretos. Tu persona no está mostrando todo lo que siente. Esto es lo que quiero hacer contigo, Scorpio. Como desde la primera carta. Hacerte el amor. Vibrar. Darte placer. Y porque te considera como una mujer, un hombre sagrado. Somos un cuerpo material que también necesitamos. Caricias, besos, mucho cariño. No es solamente dar placer porque sí. Aquí hay juegos eróticos, fantasías y mucho romanticismo. Es lo que quiere hacer él. Tocarte, acariciarte. Despertarse contigo por la mañana. Hacerte algo especial. Traerte unas flores. Que estés en vuestra casa, no en la suya. Esto es un hogar, amigos míos. Y cuidar de ti. Preparar una comida, una cena. Salir juntos. Ellos quieren que sientas un placer infinito haciendo el amor. Y están dispuestos a complacer sexualmente en todo. Y también en los aspectos románticos. Mirad. Así te quiere ver. Y tu persona avanza rápido para lo que desea. Aquí estoy. Me puedes sentir como si estuvieseis en otro mundo. Paralelo, dimensión en el universo. Flotando. Me sientes por las noches cuando estoy contigo. Tenéis sueños que son también de índole sensual. Y lúcidos, vívidos. Yo lo sé. Que se pueden sentir como que esa persona está sobre ti. Y que alguien está mirándote en tu habitación. Y tal vez. Y yo os digo esto no porque lo he leído. Sino porque lo he experimentado, amigos míos. Veis como una sombra en vuestra casa. Y decís. Alguien está conmigo. Tu persona lo está. Se está comunicando. Y hay avances. Para empezar una nueva relación. Escorpio. Maravillosa tirada. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos tres meses, Escorpio. Amigos, esto no puede estar pasando. No puede estar pasando. Es increíble. ¿Cómo es que? Siete. El carro cáncer. Dar placer. Y ahora climas. El éxtasis. Un estallido de pasión. De orgasmo. Con el ocho de bastos. Que es Sagitario. Hemos empezado con Acuario. Tengo Escorpio aquí. Cáncer. Y Sagitario. Júpiter está con vosotros. Las estrellas y la expansión. Y mucha protección. Aquí estáis justo al lado. De dar placer. Vibrando con esta persona. Y sintiendo vuestro cuerpo que se abre. Con mucha excitación. Toda esta energía quiero que la transmutéis. Porque si se queda encerrada dentro de nosotros mismos. Nos causa ansiedad. Y más miedo. Vais a hacer algo. Empezad a escribir un diario si lo tenéis. Algún puzzle. Incluso. Hacer diseño. Si os gusta hacer vídeos. Tocar un instrumento. Debe de ser creativo. Y también. Por ejemplo. Estar en contacto con la naturaleza. Dar un paseo en la playa. Si os gusta escalar. Hacer ciclismo. Quiero que hagáis todo esto como los bastos. Que saquéis toda esta energía. Que si no. Explotará dentro. Noticias también de tu gemelo. Ocho bastos que están en el aire. Que me hablan ya de comunicación. Mensajes y llamadas llegarán pronto. Y muy rápido. ¿Qué tengo aquí? Ya lo veis. Me estoy dirigiendo hacia ti, amor. Te siento. Aquí estoy. Como si estuviera rodeando tu cuerpo. Enviándote mensajes también. Los bastos representando aquí la intuición. Que sentís con esta persona. Que quiere estar con vosotros. Que sabéis que os ama. Que podéis tener una oportunidad y ser felices aquí. Ahora mismo en la tierra. No os detengáis. Maravilloso, amigos. Y aquí voy a poner a Sagitario. Ocho bastos. Que se encuentra en la sefirah de Hod. Que me habla del brillante intelecto. Lo necesitaréis. Para estar, como os he dicho, en balance. Dice, no quiero que los signos de aire son muy positivos. Como todos. Lo que ocurre con las espadas es que cuando tenemos muchas ideas que son repetitivas, cíclicas y negativas. Las espadas nos pueden dañar. Ahora confiaréis en esta fuerza poderosa que se está acercando con vuestra persona. Y lo que os dice vuestra mente. Aquel primer mensaje instinto. Los sueños que tenéis. Cómo os sentís en vuestro cuerpo. Vuestro corazón palpita por él. Y él está así también. Acercándose ya muy pronto, Scorpio. Rompiendo barreras del mundo material. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana de mayo y los próximos tres meses para Scorpio. Scorpio. Viajar. Paje de bastos. Ocho de bastos. Mucha pasión. Ardor, como os he dicho. Es una tirada muy instintiva. Salvaje. De fuego. Se está quemando por ti. Paje de bastos. Estoy hablando de Aries, Leo y Sagitario de nuevo. Puede serlo vuestra persona o que tengáis alguno de estos signos en vuestra carta. Este fuego que os está consumiendo sintiendo que estáis fantaseando con esta persona mientras que él hace lo mismo en secreto. Porque el paje de bastos, como ya os he dicho tantas veces, tiene su basto en la mano, sí, es un elemento natural de la tierra que representa la creatividad, esfuerzos, logros, que florece y que es el falo masculino. Y él, secretamente, mientras que ve tus fotos, te recuerda, pueden ser vuestras charlas, vuestros encuentros íntimos, está haciéndolo, no puedo decirlo directamente, pero ya me entendéis. Como es un juego de adultos y vas a tener nuevas aventuras con él, quiere tener este nuevo inicio. También siento que aquí o vais a tener niños por estas cartas tan sensuales o ya los tenéis con este paje de bastos. Él, tierno y amoroso, como lo son todos los bastos, es una persona peculiar. No le gusta mostrar todo lo que siente, pero cuando está con vosotras no tiene barreras. No hay límites, tanto en su área más íntima, como vosotros puede contar todas las fantasías, realizar todo lo que quiere, se siente a gusto. Pero no con todo el mundo, es una persona, como yo ya tengo ahí, con la carta de la transformación que me habla también de vosotros, que tiene enigmas, que es misterioso también. Pero que contigo se abre como si fuera esta preciosa mariposa batiendo sus alas. Nuevos tiempos, amigos míos, con pasión desenfrenada. Ahora, este nuevo ciclo se abre ante vosotros y tengo aquí a todos los signos de fuego, fantasías, etapas nuevas, una tirada magnífica. Y voy a ver ya lo que tengo en la base de la baraja, amigos míos. Divino masculino, aquí mucha pasión, te está buscando, mirad qué cartas. ¿Veis esta? Si estabais esperando que esta persona está a la distancia o queréis hacer un viaje, puede ser luna de biel, una escapada a la naturaleza, o simplemente coger el coche e iros un día a la playa. Porque no todos los viajes tienen que ser a otro país o ciudades. Aquí hay una chica que está esperando a alguien, que quiere coger un vuelo. Y aquí está él, que la está buscando y mirando. Atracción, magnetismo, amante definitivo, tu percepción es real. ¿Qué sentís, Scorpio? Porque sois muy viscerales, emocionales. Tenéis ese don tan especial, muchas habilidades psíquicas que están con vosotros. Igual que lo siento como con cáncer y pistis. Tu divino masculino está pensando en ti todo el tiempo y te observa desde la distancia. Ellos quieren una unión real contigo. Tú eres la divina femenina, puedes ser una mujer, un hombre, eso no importa. Pero tienes más energía femenina de la luna y con él te encuentras como con el sol, en un gran balance y con mucho estallido entre la noche y el día. Es para ti, Scorpio. Este hombre que os está buscando. Hubo dolor. Tengo aquí también un tres de espada con libra. Vuestro corazón y el de él se fracturaron, rompieron. Estaba como en dos partes. Hubo muchas lágrimas. ¿Te has sentido así, Scorpio? Como esta chica. Yo puse esta foto porque quería que fuese explícita. No, no quería esconder el dolor porque todos sufrimos en la vida. Eso va a ser inevitable, amigos míos. Entonces, las lágrimas también nos tienen que salir para poder transformarlo en algo mayor, como la carta de la muerte. Todo tiene un sentido. Si habéis atravesado fases duras con aprendizajes, ahora entenderéis por qué. Hay un tiempo concreto para estar con esta persona. Quiero que mientras desarrolléis todos vuestros tones, como esta chica y Angelito, que están con vosotros también. Os gustan los instrumentos musicales, escuchar música. ¿Cuál es vuestra canción favorita? Porque siento que con estas dos cartas que yo tengo aquí y las conozco, tu persona y tú lloráis cuando escucháis una canción. Hay algo de él que te está tirando. Quiero que te desbloquees, Scorpio. Este es un ocho de espadas, Géminis. No te sientas atada por tus pensamientos. Puedes liberarte de tus cuerdas. Confía en tus sueños. La alta sacerdotisa. Cáncer, aquí estoy. Sueño contigo. Me manifiesto para ti. Quiero tocarte aunque esté en la distancia. Te siento y me sientes. Aquí hay muchos poderes psíquicos. Si acerca tu persona, tened ese gran equilibrio con la alta sacerdotisa, que me habla del más allá, también incluso de almas, personas, vuestros padres, algún familiar que quisiéseis mucho y que está con vosotros. Os ayudan también, porque la carta de la sacerdotisa no simplemente habla de sueños, sino también del otro mundo. Va a haber mucha fertilidad y cosecha. Aquí tengo un siete de pentáculos, Tauro. Disfrute de la vida. Almas gemelas, Géminis, los enamorados. Es hora de que estemos juntos, de que hagamos sacrificios si los tenemos que hacer, amor mío. Dejar algo que no funcione bien. Así te siente él, con toda la fuerza, que es una carta que yo puse para que veáis como si fuera, es una especie de fuerza sensual, donde él, aunque esté en la distancia, te puede sentir mucha claridad. Te recuerdo como la primera vez, tus ojos soy yo, me veo en ti. Mirad, amigos míos, todo lo que hay para vosotros. Magnífica, tirada, escorpio. Y aquí voy a poner estas cartas. Quiero que me digáis en comentarios qué signos tenéis más, qué números veis. Si alguno de estos es importante para vosotros, el 8, el 7, el 13. ¿Qué mensajes tiene esta persona para escorpio? Liberación, 10 de espadas. Tengo aquí Géminis otra vez, muy presente en esta lectura. Sensualidad. Piensa mucho en ti como el chakra raíz. Sus fantasías, si tiene fotos vuestras, algún regalo que le hicisteis. Lo toca y lo mira con mucha pasión. Amistad. Además, como os he dicho, yo ya sentía que es una persona que pone barreras con otros, pero con vosotras se siente liberado. ¿Qué mensajes tiene esta persona para escorpio? ¿Qué mensajes tiene esta persona para escorpio? Es que esta carta quería salir. Transformación, amigos míos. Esto que está ocurriendo con vosotros es impresionante. Transformación. La misma carta. Escorpio. Esto es una señal. Es que hay tantísimas señales para vosotros esta noche. Estoy impresionado con tu cambio. Veo más hombres dispuestos a tener una relación contigo. Esta es la carta de la muerte también. Vosotros. Número 13. Esta persona también te está observando. Sabe que eres muy bonita o bonito. Que tienes muchas personas que podrían tener una relación perfectamente. Que gustas a los demás. Pero hay algo más. No es simplemente físico. Sino que durante este tiempo, que puede ser tres meses, como en otros serán diez años. Habéis hecho un cambio que ni se lo cree. Cuando os ve, dice, ¿en qué se ha convertido esta mujer o este hombre? No puedo creerlo. Eso es lo que siente. Palpitación. Yo estoy sintiendo todo el amor que me envías. Muchas veces mis pensamientos están en ti. No escucho nada de lo que hay a mi alrededor. Está acariciando tu corazón. La carta de transformación es vital para vosotros. Esta lectura debe llegaros, Scorpio. Tengo aquí liberación. Sé que te fuiste por mí. Lo siento tanto que vivo atormentado desde entonces. Han tenido que pasar muchas etapas, amigos míos. Es lo que siento con esta tirada. Tiempos difíciles. Con la carta también de la muerte. Porque habréis dejado atrás no solamente el pasado. Quiero que lo hagáis ya inmediatamente. Sino también circunstancias muy duras. Lágrimas, tres de espadas, rotura del corazón. Siento una profunda y extraña conexión contigo que no me deja avanzar. Por muy frío que me muestre, tú estás en mi mente todo el tiempo. Rey de espadas, acuario. Es lo que os decía. Una persona que no muestra lo que siente. No habla a cara descubierta. No, no es la carta de decepción para vosotros. Se mantiene ahí. Está el margen. Pensando. Como un buen rey de espadas. Y que va a ser clemente. Y que cuando se dirija a todos vosotros será compasivo. Vendrá con verdades. Porque aquí hubo dolor ante vuestra separación con este diez de espadas. Hay muchas clavadas en un cuerpo que está tumbado. Es otra carta que me habla de que renazcáis. Sensualidad. Tú eres mi pasión secreta. Desearía besarte toda la noche. Así os busca también. Tú siempre fuiste mi mejor amiga y amante. Necesito tus consejos y escuchar tu voz. Le encanta cómo hablas, cómo te ríes, te expresas, las conversaciones que tienes con él, con ella. O sea, eres de plena confianza para tu persona. Lo sabe. Mirad, amigos míos. Qué tirada. Brutal. Y ahora voy a sacaros una carta del tarot. Para saber qué más tiene para vosotros. Qué le depara Scorpio en el amor en esta semana de mayo y los próximos tres meses. Scorpio, ocho de bastos. Vuelve a repetirse. Cuando yo digo, amigos míos, que las cartas, por muchas barajas que yo utilice, podrían ser diez, me seguirían diciendo lo mismo. Cuando hago lecturas privadas me sucede igual. Se repiten. Bien, ocho de bastos, Sagitario. Bailo contigo. ¿Habéis bailado alguna vez con esta persona? Una danza muy especial y mágica porque están en un círculo como si estuvieran haciendo un ritual. Y hay velas encendidas. Mira cómo te estás sintiendo. Aunque no te vea, hace tus mismos movimientos y giros. Sois la contraparte de esta persona, como el sol y como la luna. Disfruta a tu lado. Y hay noticias pronto con este ocho de bastos. Dos de bastos. Aquí hay mucha impaciencia en esta carta. Estoy hablando de Aries. Te mira con sus grandes ojos. En la carta original, interpretaré las dos, hay una gran bola del mundo y esa persona te mira fijamente por redes sociales o por tu trabajo. En algún sitio donde esté cerca de ti, quieres saber lo que haces. Va a brotar, va a brotar, va a nacer una nueva relación. Mira todo lo que sale desde su frente, donde está el chakra del tercer ojo. Muchísimas plantas. Porque estoy hablando de bastos. De creatividad, de creatividad, de mucho esfuerzo que habéis hecho para estar así. Primero hay que sembrar. Amigos míos, vais a recoger los frutos como tenía en ese siete de pentáculos con Tauro. Y además tenéis mucha inspiración. Podéis conectaros con vuestra persona, con vuestros guías. Quiero que si alguno no lo habéis hecho todavía, que hagáis meditaciones con este chakra del tercer ojo también. Mirad cómo tiene estas pestañas. Sus ojos van hacia arriba como si estuviera mirando hacia el cielo. Otro plano. Y está aquí con un gran manto y capa roja. Con una estrella y que parece un sol y una luna completamente atados y con un corazón. ¿Lo veis amigos míos? Mirad qué bonito. ¿Estáis así? Él te siente y quiere estar contigo. Su divino masculino. Sois parte de esta persona. Y hay impaciencia ya por tomar decisiones. Estar a vuestro lado. Hacer viajes. Es una carta que también me estaría hablando. Hay un personaje que está mirando el mar. Hay barcos que están sobre él. Y tiene que tomar una decisión. Hacer algo en su vida. Puede ser dejar una relación. Tomar otro trabajo. Moverse, desplazarse para estar contigo. Y lo va a hacer. Con la carta del carro. Ha estado mucho tiempo también aislado. Con la carta del ermitaño Virgo. Obteniendo sabiduría. Os gusta leer porque aquí hay muchos libros e información. Mirad amigos míos. Historias también muy románticas. El destino está con vosotros. Con la rueda de la fortuna. Y Sagitario número 10. Este nuevo ciclo que se acerca para Scorpio. Dos de basto. Ya sé que hay mucha necesidad de estar cerca ya. De tocar a esta persona. Esperad. Porque el 2 y el 3 de bastos están muy unidos. Llegan todas las bendiciones pronto. Y así estáis. Danzando. Equilibradamente. Con él o con ella. Hay mucha energía aquí sensual. Y mensajes que van a llegar. Puede ser en forma de llamada. Un email. Que esta persona se presente por donde vives. Sepa donde estés. Y quiere hablar. Tener algo contigo rápido. Eso de bastos también. Sagitario. Vuelve a repetirse. Hay mucho fuego. También en esta lectura. Aire fuego. Y ahora sacaré una carta más para vosotros. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana de. Amigos míos. Esta carta quiere salir. Tengo el pasado. Algo que viene desde vuestro pasado. Scorpio. Y veremos qué tengo en la base de la baraja. Sagitario. Amigos míos. ¿Habéis visto cuántas cartas con el paje de bastos se vuelven a repetir aquí? Climas son lo mismo. Una persona que siente mucha pasión. Va a ser arriesgada contigo. Y donde hay aventuras. Aquí estoy hablando de los bastos. Y Sagitario es un caballero de bastos. Puede venir. Como esta carta me representa. Gráficamente. Desde vuestro pasado. O que esté aquí. Pero sea alguien que vosotros sentís que es demasiado especial. ¿Qué te dice esta persona? Tú estás dentro de mis pensamientos. Puede haber hasta embarazos. Uno más uno es igual a tres. Nacimientos. O que ya tengáis niños. O que estéis con familia. Y otro número. Trece aquí. Es el vuestro esta noche. Este número trece. Scorpio. ¿Queréis tener niños también? Porque con todo este fuego en su interior y en el vuestro. Aquí hay nacimiento seguro. De familias. De estar juntos. De tener un hogar. Sagitario. Con muchas aventuras que vais a vivir. Muchas. Este pasado. ¿Veis? Me recuerda a una espiral. Y a una carta que yo puse en mi carta. Como si fuera un diez de espadas. Donde yo coloqué todos los signos del Zodíaco. Y el tiempo ahora. Es como si estuviese retrocediendo. Sí. Pero en el buen sentido. Aquello que dejasteis en ese momento. Y que no pudo ser. Ahora vuelve. Viaje al país de los souvenirs. ¿Qué deseo estáis pidiendo? ¿Qué os gustaría? Y este magnífico número veintiuno. Que es la carta arcano mayor. El mundo. Con Capricornio. No es exactamente esta en esta baraja. Pero yo interpreto hasta los números. Y dos más uno hacen tres. Lo que os dice también esta carta. Trece. Con el número tres. Y voy a buscaros. Tenía aquí amigos míos. La carta del embarazo también mostraba. Uno más uno es un tres. Hay muchas señales. Alguien que va a regresar. Este tres. Trece. Trece. Todo el tiempo. Y que vas a obtener. Con este número veintiuno. Que es el fin de un ciclo. Y comienzo de otro. Absolutamente maravilloso Scorpio. Pues bien. Hasta aquí he llegado con vuestra lectura. Amigos míos. Decidme en comentarios. Con qué os sentís identificados. Cuál es vuestra historia. Gracias de corazón a todos. Por tantos comentarios. Los likes. Que no solo me ayudan a mí. Amigos míos. Ayudan a otras personas. A encontrar esperanza. Porque yo sé que las cartas hablan. Que nuestros guías nos ayudan. Y mirad todo lo que tenéis. Es que es absolutamente extraordinario. Gracias por todo lo que hacéis. Y yo os envío muchos besos. Abrazos. Os quiero mucho. Con todo mi corazón. Y estoy aquí para daros luz. Yo no hice el tarot. Alguien lo hizo hace mucho tiempo. Yo solo interpreto. Pero estas imágenes. La simbología. Os abren caminos. Scorpio. Un fuerte abrazo. Pasadlo bien este fin de semana. Y sed felices. Gracias de corazón. Y muchos muchos besos. Abrazos. Y hasta la próxima lectura. Scorpio.